La agenda de octubre que se hizo con los sectores sociales salteñas sí se ha cumplido en una mayor parte. Lo primero, la asamblea constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y hoy por hoy estamos viendo la industrialización de estos recursos naturales. Por lo tanto, creemos que se ha cumplido gran parte. La agenda del 2003, instaurada tras las movilizaciones de octubre luego de la masacre en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, señalaba, entre otros aspectos, nacionalizar los hidrocarburos, la realización de una asamblea constituyente para la discusión de una nueva constitución política y la tercera solicitaba la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el oficialismo, consideran que la misma se cumplió en las dos primeras partes. En el tema de los procesos contra la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, aquello prácticamente, a título de tener una doble nacionalidad, ha sido protegido por el gobierno norteamericano, Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berseín, que hasta el momento esperamos. La justicia tarda, pero llega. Creo que como bolivianos es un tema que seguramente se está ya encaminado a través del Ministerio de Justicia, el órgano judicial en nuestro país. En 2008, el gobierno de Evo Morales ha solicitado de forma oficial a Estados Unidos la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2016, el Departamento de Estado autorizó la extradición para que responda por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y tortura, allanamiento de domicilios y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Pero a 15 años de lo ocurrido, la justicia no llega. Por eso que nuevamente exhortamos a nuestro gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, de la Cancillería, puede agotarse los esfuerzos y de una vez por todas extradictar a este sanguinario que ha cobrado vidas de muchos inocentes que el único en el alto pidieron fue que nuestros recursos naturales no se vaya a Chile.